Y a veces siento que quiero tenerte al frente Una vez más porque ya tuve suficiente Tengo que hablar de todo el cambio en tu actitud Y aunque no seas tú, se acaba la inquietud Si vuelvo a verte, quiero ser el más fuerte No volverte a perder, que sea para siempre Nunca dejar de oír tu voz, yo sé que hay algo entre tú y yo Yo sé que hay algo entre tú y yo Y hoy es el día en que yo no quiero perderte Estoy cansado de equivocarme siempre Quiero tratar de arreglar lo que he hecho mal Si miras más allá, no fue casualidad Si vuelvo a verte, quiero ser el más fuerte No volverte a perder, que sea para siempre Nunca dejar de oír tu voz, yo sé que hay algo entre tú y yo Yo sé que hay algo entre tú y yo No volverte a perder, que sea para siempre Si vuelvo a verte, quiero ser el más fuerte Si vuelvo a verte, quiero ser el más fuerte No volverte a perder, que sea para siempre Nunca dejar de oír tu voz, yo sé que hay algo entre los dos Que aún hay algo entre tú y yo Y aún hay algo entre tú y yo Y aún hay algo